Que veo esta posibilidad, simplemente le digo en ese sentido, si es que salió el tema de la oficina de proyecto, pues que estaba esta particularidad, pero que en ningún momento se trataba de ningún peaje, de ninguna comisión y de ningún tipo de nada. Absolutamente no, nunca he sido un comisionista de nada, absolutamente no, no me encargaba yo nunca ni me he encargado nunca de esto.